El gran torneo anual de los reyes de la hípica en Viña del Mar contó con 10 protagonistas que lucieron su estampa ante 40.000 entusiastas espectadores. Estos, desde la llegada de los caballos a la cancha, entraron en trance. Se trataba de una carrera en que Eugenia, rutilante estrella de la cancha, fue el máximo frente a lo más escogido de la generación que lleva los cascos llenos de promesas de dinero. La carrera se largó con Geyser y Oropel en punta, y Eugenia, sexta en las huinchas, situada al lado de afuera. La favorita tomó bien el codo decisivo y entró en la recta final con buena ventaja, cargando Geyser por los palos y de Nikin un poco abierto, produciéndose el momento más emocionante de la carrera, que terminó con el triunfo de Eugenia por tres cuerpos. Eugenia y su jockey, Espinosa, pagaron poco, pero cobraron mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!